Vamos a ver la aplicación Snapseed. Es esta, tiene como una hojita, ese es el icono, es gratis y es sumamente completa para editar fotos desde el teléfono. La primera vez que la abren, les va a aparecer aquí un signo de más para que empiecen a traerse sus fotos. Aquí yo le voy a dar a abrir para traerme una foto. Esta de Isla Mujeres. En la parte de abajo donde dice estilo, les van a aparecer los filtros que ya vienen cargados. Como tipo Instagram, así ya vienen sus filtros. Entonces si quieren algo muy rápido, preestablecido, pueden ir a estos filtros que están bastante bien. Pero lo interesante de esta aplicación es precisamente que podemos hacer muchos ajustes de manera manual. Si no quiero aplicarle el filtro, me voy a la parte de aquí. Siempre que quiero cancelar, lo que acabo de hacer, que es importante si no me gustó cancelarlo, luego luego es en la parte de abajo, cancelo y aquí le doy ok y ya me lo guarda. Entonces cancelo para volver a la foto original y ahora sí me voy a pasar a las herramientas, que son muchísimas. Vamos a ver las principales. Aquí en la parte de perfeccionar imagen. Si yo me pongo en el centro de la foto y presiono con el dedo índice, me aparecen las opciones. Puedo mover el brillo, el contraste, saturación, el ambiente, las zonas brillantes. Entonces ahí yo voy viendo qué es lo que necesita la foto. Por ejemplo, me voy a poner en brillo y ya que estoy en brillo, presiono de nuevo en el centro de la foto y muevo el dedo hacia la derecha para aclarar y hacia la izquierda para oscurecer. Entonces prácticamente la aplicación funciona dando clic en el centro y si movemos hacia abajo, nos aparecen las opciones que queremos ir trabajando. Por ejemplo, aquí me voy a pasar a las sombras y de izquierda a derecha movemos los controles. Entonces aquí, por ejemplo, le voy a dar ok y me voy a pasar a la siguiente herramienta, que sería detalles. Esta tiene que ver con la estructura o con la textura. Se va a notar mucho más cuando yo me voy hacia la derecha. Se nota muchísimo todos los detalles, los enfatiza. O si me voy hacia la izquierda, lo suaviza. Entonces aquí depende cómo queremos nuestra foto. Le voy a dar ok. Me va a pasar a la que sigue. El contraste, las curvas siempre tienen que ver con el contraste. Si movemos hacia arriba la curva, se va a aclarar. Si la movemos hacia abajo, se va a oscurecer. Pero también tenemos la opción de mover por independiente solo las sombras y solo las luces. Aquí tenemos el balance de blancos. Que bueno, podemos modificarlo en la temperatura, hacerlo más cálido o más frío. Le voy a dar ok. Aquí en la de recortar, pues es para encuadrar otra vez la foto. Enrotar es para, si queremos cambiarla de a 90 grados a 180 grados. La perspectiva sirve muy bien cuando tenemos edificios como para enderezarlas. Vamos al enfoque selectivo, a esta parte de la herramienta, donde podemos solo seleccionar una parte por tonos. Si yo la toco, aquí me está seleccionando el brillo. Si yo muevo hacia arriba y hacia abajo, me da otras opciones. Por ejemplo, la estructura, que sería la textura, la saturación. Aquí, la estructura. Y muevo el control hacia un lado y hacia el otro. Como que funciona por tonos. En esta foto no se nota mucho. Pero por ejemplo, si me voy al otro, el pincel, que es para trabajar de manera local algunas partes. Aquí tengo, puedo modificar la exposición. Solo por donde yo pase el dedo, va a estar funcionando aumentarle la exposición. Entonces, de manera local, puedo ir moviendo la exposición de la foto. Si no me gustó, lo cancelo y listo. Me voy a pasar a otra foto para el pincel corrector, para mover, para quitar algo que nos estorbe, que no nos guste. Aquí, por ejemplo, esta, aquí tiene un poco de sargazo. Me acerco, primero hago el zoom. En las herramientas, me voy al corrector. Y le doy click, justo ahí donde no me gusta. Lo hace medio burdo. Pero aquí, porque tengo yo mar y arena y así. Pero si fuera un punto nada más, por lo general lo hace bastante bien. El paisaje, este, HDR, lo que hace es que enfatiza todo el... Todos los colores los hace muy saturados. En algunas fotos funciona muy bien, en otras no. Aquí se hace demasiado saturado todo. No me gusta mucho. Entonces, aquí tenemos... Estos ya son como filtros, toque de glamour. El contraste extremo. Podemos mover muchísimos luces y sombras. Aquí ya nos da como que cargados los diferentes tipos de contraste. Que son como filtros, realmente. Entonces, las herramientas que siguen aquí son tipo filtro, retrato. Le pueden poner texto también. Tiene algunos... Si quieren... Porque está diseñada la aplicación para que editen su foto y la publiquen. Entonces, les da algunas opciones también para ponerle texto o algo así sencillo. Tiene aquí las opciones. Entonces, aquí la parte muy interesante de Snapseed son las herramientas para hacer ajustes de manera manual. Y quedan, bueno, las fotos como mucho más personalizadas. Los filtros están bastante bien, pero siempre es bueno poder mover de manera manual. Entonces, es cosa de que entren y vayan experimentando. Porque, bueno, cada foto necesita herramientas diferentes. Ya cuando terminan, pues la podemos exportar. Nos da la opción de compartirla inmediatamente en redes sociales. La pueden guardar en su teléfono. Se la pueden mandar por correo. La pueden mandar a su Drive. Y esta aplicación y la Airroom móvil son muy parecidas. Tienen filtros ya cargados y tienen herramientas para que de manera manual ustedes puedan ir editando sus fotos, perfeccionándolas. La pueden exportar y publicar casi de manera inmediata.